Hola, soy el Denise, alumna de profesorado. Vengo a preparar el mix de soja, de milanesa de soja. Este tiene el mix de soja, que ya viene todo preparado, entonces solamente le tengo que poner la sal. Voy a darle la sal y un vaso de agua, si es que consumen sal. Mezclo un poco y agrego el agua de a poco. Es bastante sencillo, entonces no hay que ponerle nada. No hay que ponerle nada. Esto es conveniente porque si no querés preparar a tu casa, vos estás apurado. Y si no querés comer milanesas congeladas tampoco. No es fácil de decirle un minuto. ¿Quieres empasarse para tener la textura de la masa que tiene que tener? Bueno, acá tengo el rebozador, que es orgánico, viene de harina orgánica. Se sube, y es muy rica. Lo paso por el rebozador, y en la plaga. ¿Cuántas salen? ¿Cuántas salen? ¿Qué cantidad salen? Salen ocho milanesas. Se pueden hacer rellena. Bueno, ¿cómo les va bien? Mi nombre es Karina, y la idea de hoy es presentarles las nuevas premezclas mix que tenemos de milanesas vegetales. Ya con el rebozador listo para usar. Como les dijo Denise, a las tres opciones es solo agregarle aproximadamente un vaso de agua, con lo cual no tienen más que agregárselo, y si quieren agregarle algún condimento más, porque viene con sal y provenzal seco, deshidratado. Salen ocho de cada una y pueden tranquilamente frizarlo sin cocinar. Van poniendo separadores y después ya lo tienen listo. En lugar de estar comprando las milanesas ya hechas, las pueden hacer tranquilamente. Bueno, de niña les hizo la de soja, yo les voy a hacer las otras dos opciones. Arranco con la de lentejas. Bueno, la proporción del mix es tres tazas de harina de legumbre, en este caso de lentejas, la que les hizo, les mostró Denise, era de soja. Entonces serían tres tazas de harina de soja orgánica, ¿sí? Yo acá voy a poner tres tazas de harina de lentejas. ¡Qué humo, ¿no? Sepan que el polvito que larga es la buena calidad del producto. Significa que no está rebajado con nada. Cuando un producto larga así como polvito es que está puro, ¿sí? Tres de lentejas por una de fécula de mandioca, que sería el reemplazo del huevo, por eso podemos hacerlas veganas, no necesitamos agregarle el huevo, por una de harina de trigo integral. En este caso orgánico, de la esquina de las flores, súper fina. No, en esta premezcla no, no se puede. Tendrías que cambiar completamente la fórmula. Ah, perdón. Preguntó si quisiera hacerlas sin harina de trigo, para que sea sin gluten. Habría que cambiar completamente la fórmula. Bueno, me voy a poner los guantes para amasar. Lo condimento y lo amaso. En este caso, le voy a poner jengibre. Ya tiene un poquito... Ah, este, perdón. No, el que tiene es allá, el que ya viene el mix hecho. Entonces le voy a poner un poco de sal. Sal natural. Y un poco de jengibre seco. Ustedes pueden poner lo que quieran, ¿eh? Los guantes. Acá me preguntan, les digo, por si no escucharon, cuál es el tamaño de la taza. Esta tiene aproximadamente 200, 180, 200. Vos podés usar lo que quieras, ¿sí? Mientras respetes siempre la misma taza para la preparación, no importa. Y eso también va a ser la cantidad que te salga. Pero eso es totalmente indiferente mientras respetes que sea 3-1-1. ¿Sí? Bueno, mezcle y ahora pongo el agua. Si ustedes quisieran hacerlo sin dejarlas descansar a la masa, le van a poner agua tibia porque va a hacer que la fécula de mandioca aglutine más rápido, ¿sí? A pesar de que no tiene gluten, pero va a hacer esa proporción de pegar más rápido por el agua tibia. Si lo van a dejar descansar para que vaya absorbiendo agua, no es necesario que el agua esté tibia porque de cualquier manera el horno va a estar caliente y va a hacer el efecto en la fécula. Entonces vamos poniendo agua. Aproximadamente una taza, un vaso, como les mostró Denis con la preparación, el mix de soja. Si lo van a dejar descansar, ahí le van a tener que agregar un poquito más de agua porque como estamos trabajando con harinas integrales, siempre está absorbiendo agua. ¿Sí? Más allá de que no necesite que esté súper húmedo, pero va a ir absorbiendo agua y lo meto así en el horno, cuando sale va a estar una galletita y no una milanesa. Les cuento que tenemos el combo hoy de los tres mix a 300 pesos. ¿Sí? Así se pueden llevar y probarlos en sus casas para ver cómo les queda. Ay, ya trajeron las milanesas hechas. Bueno, vení Lu, hacete amiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Muchas gracias por haber venido. Era como una incógnita hoy. ¿Cuántos venían hoy? No sabíamos qué iba a pasar con el tema del bicho que anda dando vuelta, que si llega, que si no llega, que si nació acá, si no nació acá, que si viajaron, no viajaron. Está todo medio raro, entonces no sabía. No sabíamos muy bien qué iba a pasar y la verdad estamos muy felices que hayan venido. Son un montón. Así que, bueno. ¿Quiénes no me conocen? Ah, muy bien. Tenemos gente nueva hoy. Bueno, mi nombre es Luana. Soy la última profe en entrar. La más nueva. La más joven. Yo me egresé en esta casa en el 2017. Vamos a charlar un poquito porque está buena estas remezclas. Y está bueno porque nos solucionan un poco la vida. Cuando nosotros decidimos hacer un cambio en la alimentación, muchas veces lo que nos dicen es como, es todo muy complicado, es todo caro, no tengo tiempo. Y estas cosas te súper solucionan la vida. Y estuvo también, una cosa que fue genial compartir con Cari fue experimentar con nosotros. Estuvimos en la del armado de la fórmula y la textura y el conocer el producto. Era un producto que nosotros no conocíamos, la harina de lentejas. Y estuvo muy bueno. El deseo de conocerla, de que no la hemos tocado nunca. Y el ir viendo cuánto agua sí, cuánto no, cuánto sabor, qué va a estar bueno, qué no está bueno, hasta llegar al mix que hoy se van a llevar ustedes, tener la posibilidad de probarlo. A los que nos fue, ya estamos esperando que se puedan ir a... ¿Qué tenías acá? Ya está lista la milanesa de lentejas. Esto va al horno, después ponemos los tres juntos, pero fíjense que nada. Lu les habló, les contó un poco de cómo fue la elaboración de la fórmula y ya está listo. Entonces esto horno y si no, lo que les decía, esto así lo pueden frizar con separadores y cuando lo quieran, dos meses les dura aproximadamente. ¿Sí? Van a sacar los guantes, así hacemos el otro mix. No, dejando, porque no tengo tromplano así, ponemos directamente todo ahí. El rebozador de la esquina, que es rebozador hecha con, que Denise les dijo, con harina integral, es una fórmula exclusiva, no es con ningún sobrante de nada. es una fórmula que se usa con esta harina integral orgánica certificada. lo hacen en la planta de elaboración y directamente lo puedes usar para cualquier tipo de preparación de milanesa o si quieres alguna hamburguesa rebozada o también verdura rebozada o también verdura rebozada para darle al horno, te queda perfecto, no necesitas. fíjate que no usamos un huevo. Con la misma humedad del mix, te queda perfecto. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre esta lentejas? ¿Cuánto tipo de horno tiene? Mirá, el horno aproximadamente precalentado 7 minutos, pero también va a depender de lo que yo les decía de la humedad, porque si no está muy humedad, te va a quedar media dura. Entonces lo ideal es que te quede una masa tierna, bien húmeda como la que estuvieron tocando y más o menos 7 minutos en total, o sea, 3, 4 minutos de un lado y del otro. Y que el horno esté precalentado. La placa está aceitada, pintada con aceite. ¿Sí? Bueno, ¿querés hacerla vos? Como vos quieras. Como vos quieras. Hacemos una buena. Ah, pero hay que cambiar todos los... Bueno, yo lo relato y Luana lo hace. ¿Cuál es la buena? La de garbanzo. La de garbanzo. En realidad la fórmula es la misma, lo que cambia es la legumbre. ¿Saben? Una cosa importante que no les mencioné. Las tres milanesas son proteicas. ¿Sí? Ustedes saben que la mezcla o la combinación, en realidad, de una legumbre con un cereal, obtenemos una proteína completa vegetal. Porque tenemos la cadena completa de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, en las tres fórmulas, hay un mix del legumbre con cereal, que sería el cereal del trigo y la legumbre, en este caso el garbanzo, la lenteja o la soja orgánica. Bueno. Ahí va. Tres tazas de harina de garbanzo. Después de esta clase no tienen excusas, ¿eh? Miren que hoy la tienen que hacer o la tienen que hacer. Después de esta clase no tienen excusas. Yo leo por el micrófono. Las tres de garbanzo. Una de fécula de mandioca. Una de harina de trigo. Y una de harina de trigo. ¿Sí? Los panes en los que vamos a preparar el sándwich, uno es pan integral orgánico de la esquina y el otro es pan de maíz. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Cuántos panes en los que vamos a preparar el sándwich? Bueno. Sal, jengibre o lo que quieran. ¿Sí? Lo que tengan en sus casas. Nosotros generalmente en las distintas preparaciones que vamos haciendo solemos condimentar con pimentón ahumado. Les digo opciones, ¿sí? Con condimento de arroz, con cúrcuma, puede ser orégano, comino. En la lenteja queda muy bien el comino. Y si llegaran a condimentar cualquier preparación, más allá que sea mix de milanesa o lo que quieran, con cúrcuma, reemplacen el jengibre por la pimienta. ¿Sí? Bueno, mezcla con agua tibia. Para dejar actuar la fércula de mandioca. Y ahora les vamos a pasar también para que sientan la textura de este mix. Aparte de haber comido milanesas de soja. ¿Probaron de alguna otra legumbre? Milanesas, les digo, ¿eh? No hamburguesas. Bueno, ellos van a probar y se van a dar cuenta que estamos lanzando un producto súper innovador que no hay en el mercado. Porque hamburguesas hay un montón. Y se hace aparte de la legumbre del poroto completo, ¿no? Pero yo no sé si hay en el mercado algo que sea con harina de legumbre, más allá del garbanzo y arveja que generalmente hay. Pero harina de lenteja. Próximamente vamos a sacar otros mix con otras legumbres para no estar siempre cayendo en el tema de las hamburguesas. hamburguesas, 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 milanesas y hamburguesas. Rebozada es hamburguesa, rebosada no es una milanesa. ¿Sí? Para que sientan la textura de la de garbanzo. Nosotros no usamos seitan, porque el seitan se elabora a partir de harina blanca, que es harina refinada. Y no usamos ninguna preparación refinada, ningún alimento refinado, ni el azúcar, nada. Entonces no usamos seitan. ¿Está? Sí, después de comer una milanesa así, están rehechos. Ni sé si lo hacen en sándwich. Y nuevamente la humedad que tiene, que no precisó del huevo para que el rebosador se pegue. ¿Sí? Queda directamente con la humedad de la propia preparación. En la degustación que van a hacer ustedes, van a ver que las hamburguesas tienen diferentes formas, que fue para que ustedes las identifiquen. La que es redondita es la de soja, la que les hizo Denise. La cuadradita es de garbanzos y la ovalada es de... No, al revés. La redonda es de lentejas, la ovalada es de soja y la cuadradita es de garbanzos. Y todas tienen una mayonesa diferente, que ahora las vamos a hacer, también para que tengan opciones vegetales para ponerla a la milanesa. ¿Alguna pregunta con la milanesa? Sí. ¿Freír es mala palabra acá? Mirá, si vos freís con el aceite bien alto, que como esto es una opción rápida, es poner y sacar, no es mala palabra. Lo que sí es mala palabra es dejarla en el aceite hirviendo y dejarla y dejarla. Si es así un toque, no hay problema. Si ustedes, una opción que les doy, que está muy buena, es más bien práctica. Si ustedes saben que mañana van a querer comer milanesas, pero las quieren hacer en el momento y no tienen tiempo, pueden dejar el mix con un paco de agua de remojo en la heladera. Y al día siguiente le ponen el agua que le falte. Entonces eso también es una opción práctica para no caer en la tentación de comprar la milanesa ya hecha de algo que yo no sé que tiene. La idea es que podamos alimentarnos de forma práctica pero saludable. ¿La harina de lenteja ya tiene como una cocción? No. ¿La única cocción que tiene esa lenteja? La del horno o si vos la dejas de remojo, después se te va a hacer más rápida porque ya está hidratada. Si no, sería una hamburguesa. Si lo haces con una lenteja precocida, sería una hamburguesa. Porque la haces con el poroto, digamos, la lenteja pero la legumbre entera. Bueno, les vamos a hacer ahora las... ¿La de gira sol? No, la de gira sol. Vamos a hacer la primera... ¿Tenemos un bowl un poco más grande que este? Bueno. Semillas de gira sol de la esquina que dejamos de remojo. ¿Sí? Las lavamos, las dejamos de remojo. Las dejamos de remojo, las colamos, las volvimos a enjuagar. ¿Sí? Entonces, pongo en el vaso, si ustedes van a hacer mucha cantidad, ponen en una procesadora, en una licuadora. Y seis, ocho horas más o menos. A esto le voy a agregar un poquito de pimentón ahumado. ¿Y qué va yo? ¿Cómo que ya es? Si querés, haz la otra ya. Bueno. Pimentón ahumado a gusto y si quieren. Un poquito de romesán para seguir con la línea vegana que es el queso... Es un jugo de palabras como si fuera parmesán, ro-mesán. Ro de crudo, mesán de parmesano. Y sal. Todas las mayonesas vegetales, para hacer mayonesa tienen que tener limón. Jugo de limón. ¿Sí? Entonces le vamos a agregar un buen chorro. Para que tenga ese sabor ácido del limón. Muy poquito aceite para que me ayude a procesar. Pero no demasiado porque no quiero una preembaración aceitosa y aparte porque la semilla de girasol ya tiene el aceite. ¿Sí? Y después le voy a ir agregando... Ah, lo voy a pasar acá. Pues no me va a dar el cable. Le voy a ir agregando agua. Si estoy muy apurada, le agrego agua tibia y después lo pongo en la heladera. Si no, le pongo agua natural. Si puedo esperar y lo pongo después en la heladera. Esto lo pueden conservar en la heladera durante unos tres días. ¿Sí? Si ustedes llegaran a ponerle algún condimento fresco como ser cebolla fresca, ajo fresco, perejil, lo que sea. Sepan que al día siguiente ya el sabor va a empezar a estar como medio rancio porque empieza a alargar todo el jugo, la verdura. Entonces, si es para que les dure un poco más de tiempo usen siempre condimentos secos. Fíjense que nosotros siempre estamos usando condimentos secos para cualquier preparación que hagamos porque eso nos ayuda a que dure más días en la heladera. ¿Perdón? ¿Cuánto de agua? El agua, la cantidad de agua va a depender la textura que vos quieras. Yo ahora le pongo más porque quiero una mayonesa. Tiene que ser más ligera. Pero si yo quisiera una pastita, le pones menos agua. Y bueno, también la cantidad de condimentos va a depender del agua que le pongas. Si le pones mucho agua, más agua, le pones más condimento para que no te quede ensulza. ¿Sí? Si quieren pasarse para... Llamo esta... Este sándwich para... Para que lo vean... Ah, no tengo las... Ah, sí las tengo. ¿Sí? Yo no tengo la mitad. ¿Sí? ¿Tiene mucha potencia para que se haya potencia? No. ¿No? ¿Una licuadora se va a hacer? Sí. El tema de la licuadora es que la licuadora tenga potencia. Porque si vos no le pones agua... ¿600 es agua? Sí, yo creo que sí. Voy a armar este sándwich, así ya queda uno armado. Después van a probar todo, ¿eh? La mercada milanesa con su respectiva preparación de mayonesa. ¿Cómo? Con la que vos quieras... Eso es cuestión de gusto. No. Hay gente que tal vez esta mayonesa ni le guste. Y otro que le guste demasiado y se la quiera poner a cualquier preparación, inclusive una ensalada. ¿Sí? Eso es totalmente a gusto de cada uno. ¿Sí? ¿Con qué fue esta mayonesa? ¿Con qué milanesa, sabés? No. Lo armado en las tiendas. Bueno. Lo pondremos... Esta creo que es la de garbanzo. Así que... ¡Opa! Ahí. Y le vamos a poner la verdura para armar el sándwich. En este caso le pongo... Le voy a poner solo tomate porque ya tengo un montón de condimentos en la mayonesa, ¿sí? Bueno, se me coló un poco de espinaca. Siempre hay que comer verde. Siempre. Esto no tiene sal, no tiene nada. Así que cualquier cosa le agrego un poco de sal a la... O si quisieran provenzal o orégano. Y está listo. Esto sirve para una vianda también, ¿eh? Se lo arman, lo enfilman y se lo llevan al trabajo sin ningún problema, escucho yo. ¿El cuchillo había con el cuchillo? Sí. Sí. ¿Qué necesita? ¿Cómo? ¿A la vianda? ¿A la vianda? Sí. Yo soy maestra de maestros y tal, y con chicas se van a ir a... ...comunia, a... ...comunia para bandera, a Rosario. Sí. Y me dijeron que tengo que armar la vianda ya con los procesos. Ah. El tema es... Así. ...que... 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 ...ponelo en una... ...en una conservadora con geles fríos. Tal vez no precise helado, pero sí frío, que se conserve fresco, porque aparte está llevando verdura. ¿Sí? Y... ...y aparte las mayonesas también te van a empezar a decantar. Entonces es importante siempre la conservación del alimento para que se mantenga sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, Lu. ¿Le contamos esta? Dale. La pongo acá. ¿Mayonesa? Dale. ¿Le contamos? ¿Le contamos? ¿Le contamos? Yo repito. Bueno. Segunda mayonesa. Segunda mayonesa es una clásica mayonesa de verduras. En este caso tenemos una de zanahorias. Que es... Nada. Nos sobró un poquito de verdura y no la queremos tirar. Vamos a hacer una mayonesa. ¿Cómo es la base? Lo que vamos a decir. Limón. Aceite. Sal si quieren. Vengibre. El condimento que ustedes quieran. Tenemos un poquito de esa mayonesa. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a poner algún aderezo que tengamos dando vuelta también. Acuérdense que nosotros no tiramos nada. Todo nos sirve. Y le vamos a poner un poquito de provenzal. Entonces, de una verdurita que nos sobró, vamos a hacer una mayonesa con base de limón y aceite. El condimento que queramos. Y a esa mayonesa que la tenemos ahí, le vamos a dar una vueltita de arroz con un poquito de provenzal. ¿Sí? ¿Ves esto que tengamos que nos sobró del fideo? Bueno, lo vamos a guardar y se lo vamos a poner a la mayonesa. Y vamos a estar haciendo otra mayonesa con dos productos que tenemos en casa siempre. Muy simples. Simplemente dos cucharitas y ya lo tenemos hecho. ¿Para la zanahoria de verdura? No, verdura cocida. La mayonesa de zanahoria la haces con la zanahoria cocida, apenas cocida, que vos la toques y esté tiernita. Y ahí la procesas con lo mismo, con lo que decía Luana. Limón, aceite, zan. Nosotros usamos aceite de girasol de la esquina Alto Leico orgánico. ¿Sí? Pero vos podés poner el que quieras siempre y cuando mantenga la calidad del producto. ¿Sí? Si preferís que sea de oliva, vos haz de oliva. ¿Sí? Bueno, y para terminar vamos a hacer la última mayonesa, que es una mayonesa de tofu. ¿Sí? Vamos a tener... De tofu. Tofu. Tofu orgánico, por favor. Siempre orgánico. Tofu cortado en trozos. Se procesa el tofu hasta obtener un arenado y recién después se empieza a condimentar. Ustedes saben que el tofu no derrite. No está enchufado. El tofu no derrite porque no es una ricota, no es un queso, no tiene materia grasa, es simplemente el remanente de una leche de soja. ¿Ven cómo queda como si fuera un arenado? Entonces ahora hay que empezar a agregar cosas para que me quede con textura de mayonesa. Luana le va a poner jengibre. Todo a gusto, ¿eh? No hay cantidades exactas. Sal. Permiso. Levadura nutricional. Para darle sabor. El tofu es un alimento que no tiene sabor a nada. Entonces no importa lo que hagan con tofu, pónganle siempre sabor. Porque si no lo van a comer y van a decir es horrible. Y la verdad que no es horrible. No tiene gusto a nada. Hay que ponerle onda porque es muy alimenticio. La levadura nutricional en este caso te va a dar el leve sabor a queso. ¿Sí? Te va a quedar como si fuera una mayonesa con un leve sabor a queso. Sin usar ningún producto animal. ¿Siempre viene con sabor a queso? No, no viene con sabor. Ahora lo vas a probar. No tiene sabor. Su sabor es levemente parecido al queso. Venden levaduras nutricionales sabores A. Pero esos sabores, si vos no estás usando ningún alimento animal, obviamente es artificial. Acá nosotros no usamos alimentos artificiales. Entonces usamos la levadura nutricional sin sabor. ¿Sí? Un montón. Sí, tiene vitamina dentro de la familia de la vitamina B. ¿Sí? Tiene la B2. Tiene la B2. Vamos a ponerle un poquito de agua porque como el tofu no tiene más... ¿Le pusiste aceite? Sí, le puse acá, recórdenme, le puse jengibre. 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 Le puse sal. Sal. Le puse la levadura nutricional. Levadura nutricional. El limón. Limón. Y el aceite, si no le puse la mayonesa. Y ahora vamos a procesar, pero primero le voy a poner un poquito de agua tibia. Como el tofu no tiene materia grasa y queda arenoso, le voy a necesitar ponerle líquido porque si no tendrá que seguir agregando limón y aceite. Para que no se ponga grasoso o espeso, lo voy a lograr. Y voy a lograr la textura con agua tibia. ¿Sí? ¿Escucharon todos? Sí, sí. ¿Atrás se escucharon? Sí. Diego se escuchó ahí. Lo mismo, si yo quiero que la pasta le pongo menos agua que si quiero una más bonita. Y corrijo el sabor. Ahora te oigo. No, no te oigo. No te oigo. Decime. No, no te oigo. No, no te oigo. No, no te oigo. No, pero ¿cuánto duran las mayonesas? Todas estas mayonesas duran aproximadamente tres días, dependiendo del condimento que vos le agregues. Entonces, como dije antes, si vos le mencioné antes, si vos le pones cualquier condimento fresco, ya al día siguiente va a estar medio rancio. ¿No se puede frisar? No, convenientemente no. Aparte porque no va a tener la misma textura cuando lo saques del freezer. Te va a quedar muy aguado porque ya tiene agua en su preparación y se te va a cristalizar. Entonces, esos cristales cuando vos lo saques. Fíjense cómo queda la textura. Bien, bien delicada. Y ahora vamos a hacer la tercera milanesa. En lugar de hacerla en sándwich, la vamos a hacer con verdura al vapor, que también es una opción. No haría arroz, no haría... porque yo ya tengo acá cereal en la milanesa. Entonces le voy a poner verdura para completarlo nutricionalmente. Por supuesto que es mucho mejor con verdura cruda, sea en sándwich o sea en ensalada. Pero como no siempre comemos ensalada, a veces comemos también verdura al vapor o verdura al horno. Con esta milanesa, para tenerlo completo, no le ponemos ningún otro cereal. Aprovechamos que ya tengo acá todo y como la verdura. Acá tenemos zanahoria, calabaza, papa y un poquito de zapallito italiano. A la verdura le puedo poner un poco de aceite y le pongo la mayonesa para darle más sabor. Sepan que las mayonesas las pueden hacer de lo que ustedes quieran. El secreto siempre es que tenga el limón y el aceite para darle la textura. Y no le pongan mucho aceite para que no les se pase de... Sí, no es necesario. Pueden hacerlo con agua. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Sí. Si yo quisiera ir a vender, en la puerta de la costa o una marcha, quizás, en el urbe, en el fin, en vuelta o tenemos que tratar de tener alguna heladera? Te convendría, sí, llevarlo en una heladera, lo filmás todo y lo llevas a una conservadora. De cualquier manera, si vos lo vas a... Acá me preguntaron si ella hiciera para vender en algún lugar, cómo lo transporta. De alguna manera, vos no vas a hacer una, vas a hacer bastante para poder vender. Entonces, eso lo vas a tener que poner en algún lugar de cualquier manera. ¿Y en casas de heladera? ¿Pero ya una vez que salgo a la calle durante todo el día o lo que dure, ojalá ser más rápido? En algún lugar lo llevas, en una caja, en algo. Bueno, y no, tendrías que ponerlo en algo que te conserve para poder venderlo. ¿Sí? Por una cuestión de precaución. Sí. Bien. ¿Terminó de quedar claro encima de tratarlo con agua fría, el agua caliente, los tiempos? No. ¿Vos decís cuando hacéis preparar la milanesa? Si vos lo vas a preparar y ya, darle la manera y meter... Acá me preguntan la diferencia entre preparar, hacer el mix con agua tibia o con agua natural. ¿Sí? Si vos lo vas a hacer preparar y meter al horno directo, lo haces con agua fría. Perdón, con agua fría. ¿Sí? Porque vos lo haces y lo metes. Si vos lo vas a dejar descansar un ratito porque tenés el horno lleno, por lo que sea, equitmotivo, le pones agua tibia porque eso va a ir absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. ¿Entendés? Para el freezer lo que te conviene es hacerlo y cuando tenés la textura lo pasas por el recusador y ya lo frizas. Para que no haya pérdida de tiempo en la textura. Eso porque estamos siempre trabajando con alimentos integrales. ¿Sí? Claro. Ya lo frizas directamente. ¿Cómo? ¿En el freezer? No, eso no hay un tiempo. Es simplemente porque si vos lo dejas descansar, porque es lo que digo, el motivo más común puede ser que el horno esté lleno. Entonces lo tenés que dejar esperando. Te vas a dar cuenta que la masa se secó. ¿Sí? Entonces justamente para que no te pase eso, lo vas a tener que ir corrigiendo. No vale la pena. Podés evitarlo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, las chicas adelante ya tienen las degustaciones listas. Cada milanesa con su mayonesa. Y ya les dijimos que los tres mixes están en el combo, la promo de hoy, a 300 pesos. ¿Sí? Los tres. Y les cuento que el viernes que viene vamos a estar haciendo taller de preparaciones rápidas, saludables y rápidas, que serían básicamente viandas, que ya empieza la época de las viandas, el colegio, el trabajo, la macu. Entonces también la idea es que se vayan con algunas ideas para hacer viandas naturales. Y también ya está anunciado el último viernes de marzo, para quien no pudo venir, hacemos nuevamente el taller de hamburguesas vegetales. ¿La quinta vez? No, creo que es la séptima vez que la hacemos y se llena. La gente quiere apretar a hacer hamburguesas vegetales, por suerte. Así que bueno, los esperamos y esperamos que los disfruten. Gracias. Ah, sí, perdón. ¿Tiene que volver a la hora? No, 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 ya la pueden. ¿La milanesa cocina? No. Acá hacen una pregunta interesante. Si ustedes cocinaron la milanesa, no la pueden frizar. Bueno, la conservan en la heladera, ¿sí? Porque como ya tiene una textura bastante consistente, si la frizan, después no va a quedar buena. Gracias a todos y buen fin de semana. Gracias.